En actividades con los talleres manuales, como comúnmente ustedes siempre han estado al lado nuestro y sabían que íbamos desarrollando, estábamos trabajando muchísimo en la parte de violencia de género, que lo hacíamos anónimamente porque en realidad ustedes saben que es algo muy delicadito de trabajar y como vos bien dijiste, tengo bastantes actividades y dentro de eso estaba un poco, no cansada, pero bueno, los añitos se van sintiendo y por ahí al finalizar el día uno se queda con un montón de cosas sin terminar. Pero este año nos propusimos comenzar, así que venimos teniendo varias reuniones con los profes del corazón, como yo les llamo, y con la gente que estamos integrando la fundación. Y el día lunes 11 vamos a comenzar de todos modos, sí, de todos modos, vamos a invitarlos a una pequeña conferencia de prensa que vamos a dar, con todos ellos también, porque me gusta que también estén ellos hablando de cada uno la actividad que va a realizar. Los horarios van a ser siempre los mismos, de 15 horas a 17 horas, tres veces por semana, el lunes, miércoles y viernes, por ahí quizás en el medio, algún otro horario, puede ser que depende de las actividades, como se vaya dando para el barrio. Y lo que sí me pareció muy bueno, de parte de, por intermedio de Camilo Alessandro, el secretario privado del intendente, con la directora de Desarrollo Social, me facilitaron las instalaciones del comedor del barrio, que me parece buenísimo y fundamental de trabajar en el lugar, en el mismo espacio, el lugar, que por ahí vos viste que en los barrios cuesta, no solamente en el mío, sino que en montones de lados cuesta el salir hacia otro lado. Entonces me pareció buenísimo eso, aparte de eso, tenemos para trabajar, también articulado con la doctora que está en el CAPS del barrio, Patricia Donich, que nos conocemos hace muchísimos años y hemos hecho muchísimas charlas con las mujeres del barrio, que ha comenzado también, que han recorrido distintos barrios, desde el servicio local, en articulación con la Comisaría de la Mujer, para dar charlas, y bueno, todas esas cosas las vamos a ir incursionando despacito, pero bueno, bien detallado se los vamos a anunciar en la conferencia de prensa, que vamos a dar posiblemente el viernes o el mismo lunes del comienzo, y me parece que va a estar bueno, va a estar bueno para el barrio, va a estar bueno para que no solamente nos dediquemos a las tareas manuales, que normalmente es una catarsis que hacemos las mujeres cuando nos juntamos, mientras una teje, Charlie cuenta el problema que tiene, y la otra así sucesivamente, así que entre todas creo que hacemos catarsis. ¡Gracias!